Música Amigos de Boxeno Code Informa, estamos aquí con Roberto Díaz Andy Roberto, bueno, una noche que no fue favorecida para ti Caíste en el primer asalto, sin embargo, pues, te levantaste como los grandes para seguir fajándote ¿Qué pasó en esta pelea, Roberto? Sí, sí, un poco de desconcentración, no sé, pero pues trataré de estar lo mejor en la que sigue Pues mira, en el boxeo a veces se gana, a veces se pierde, pero pues lo importante es que seguro de esta derrota vas a aprender algo el día de hoy Y te va a hacer mucho más fuerte en el boxeo Sí, pues poco a poco vamos a tratar de sobresalir, ¿no? Roberto, como papá, ¿qué consejos le puedes dar a tu hijo para que pueda salir adelante de este descalabro que sufrí el día de hoy? Que seguramente, pues, la siguiente va a salir victoriosa y va a aprender otras cosas diferentes en el boxeo Bueno, lo que te puedo decir, lo que siempre hemos dicho aquí los otros conocedores del boxeo Que hay ocasiones que es mejor que lleguen este tipo de reveses a pronta etapa corta Que son novatos, es importante porque así ellos, sí, son sus revanchas que van a empezar a adquirir entre ellos mismos O sea, lo que le puedo aconsejar a mi hijo es que, pues, yo lo he visto que se prepara, ¿sí? Se prepara muy bien, se cuida muy bien, pero si le puede echar todavía un extra más Ahora, de ahora en adelante va a ser mucho mejor, va a ser su revancha y eso es, este, de hombres grandes, ¿no? Claro El boxeo no es fácil, no es fácil, este, rivales que a veces dices tú, este no tiene por qué haberme ganado Nos gana, ¿no? Pero lo que le puedo aconsejar es de que no se derrumbe, ¿no? Esto, ¿no? Sí, esto es una mancha al tigre, ¿no? Puede haber muchas rayas más y simple y sencillamente no fue su noche Porque el muchacho, pues, estaba hecho para hacer algo más en la pelea Pero estamos aquí a pie de cañón, lo vamos a seguir apoyando Mientras él quiera continuar, se lo va a seguir apoyando Y mientras él se siga cuidando al, no al 100%, más del 100%, ¿no? Que sea realmente un cuidado muy, muy meticuloso, como decimos, como a las reinas, ¿no? Se tiene que cuidar como las reinas De este lado, ¿qué consejo le puede dar usted con toda la experiencia que tiene del boxeo? Bueno, yo lo que le puedo decir, a veces nos pasa a todos los boxeadores Que nos cae un rival que puede, nosotros le podemos ganar Pero nos prende en la mandíbula y aunque quiéramos levantarnos, no podemos Y la cosa es que él debe de ver que esto es así Pero yo pienso que él, en la próxima pelea que tenga, va a estar todavía mejor Va a ser mejor todavía Perfecto Pues de verdad que solamente me queda agradecerles sus palabras Y desearte que puedas superar este pequeño bache que estás teniendo Pero lo que no te mata te hace más fuerte Y te deseo todo el éxito para tu carrera, Roberto Díaz Gracias, gracias Vamos a regresar Gracias por sus palabras para Boxeo No Codinforma Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Estergios Me da mucho gusto saludarlos Y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo No Codinforma Porque está buenísimo Tiene entrevistas especiales Muy ad hoc con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo Así que no se lo pueden perder Suscríbanse ya